Hola, bienvenidos. Soy Mauricio José Schwarz. Gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? donde repasamos y comentamos noticias de la semana, algunas de las cuales no vimos en los medios españoles, seguramente por un descuido nuestro. Tengo que pedir su apoyo a nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe para seguir adelante con el canal, con sus vídeos temáticos, las conversaciones, esta serie y el estreno que hicimos esta misma semana de un nuevo canal dedicado exclusivamente a la divulgación científica Cosas que Sabemos. Por supuesto los invitamos a visitarlo, a comentarlo y a suscribirse porque como en el caso de las noticias el conocimiento es asunto de todos. Empezamos. Esta semana al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas en las protestas que se desarrollan en Haití, además de que 78 presos se fugaron de la cárcel de Acán en el sur de la isla. Las protestas son resultado de las revelaciones del Senado haitiano respecto del desvío, extravío o desaparición de casi 4 mil millones de dólares de ayuda en los últimos años. Unos 2 mil millones de dólares procedían de ayuda de los Estados Unidos y casi 2 mil millones más eran producto del programa Petro Caribe, un programa que emprendió el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 2005. En aquel momento Venezuela ofreció a algunos países del Caribe petróleo en condiciones muy ventajosas, el pago inmediato de una fracción del precio de mercado y el saldo a pagarse en 25 años como un crédito con muy bajos intereses. Esto ocurrió en un momento en que el gobierno venezolano esperaba que la riqueza petrolera le permitiera convertirse en un líder regional, algo que 14 años después es solo una entelequia. Esta ronda de protestas en Haití comenzó a fines de 2018 con un tuit del cineasta haitano Gilbert Miramboy Jr. que preguntaba en idioma creole dónde está el dinero del programa venezolano Petro Caribe y se revivaron el 7 de febrero ante la crisis económica que vive el país. El actual presidente Jovenel Moise, cuya elección misma es señalada como fraudulenta, es acusado además por los manifestantes de no avanzar en la investigación y de no haber actuado contra los 14 miembros de alto nivel del anterior gobierno de su antecesor que han sido señalados como corruptos. Su antecesor es su compañero de partido Michel Martelly, quien desde el momento del terremoto de 2010 fue acusado de diversos cargos de corrupción incluso en la asignación de los contratos de reconstrucción del país, mismo que aún no se recupera del desastre. Haití tiene el honor de haber sido el primer país de América Latina que se independizó en 1804, seis años antes de que los demás países del subcontinente emprendieran siquiera sus propias guerras de independencia, además de ser la única revuelta de esclavos que ha resultado triunfante en el mundo. Sin embargo, su historia desde entonces ha sido terriblemente agitada entre la corrupción y la pobreza, algo que ciertamente no merecen los herederos del libertador Toussaint L'Overture. El 13 de febrero se produjo la votación de los presupuestos presentados por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y fueron rechazados por una mayoría conformada por la derecha a nivel nacional, el independentismo catalán de derecha y el independentismo catalán de izquierda. Para que digan que en España es difícil conseguir la unidad política, Esquerra Republicana puede votar con el PP y Podemos puede facilitar un municipio de foro, el partido de la ultraderecha del investigado Francisco Cascos. Para la derecha española, el rechazo a los presupuestos es su apuesta por unas nuevas elecciones a corto plazo que les permitan volver al poder, pese a que su partido principal, el Partido Popular, fue echado en una moción de censura el 1 de junio de 2018 debido a los escandalosos casos de corrupción del partido. Mucho más allá de los inevitables casos de individuos o camarillas corruptos que puede haber en cualquier lugar, los jueces españoles señalaron que el PP como tal se había beneficiado de la corrupción. Ahora apuestan al olvido y afirmar que el PSOE hizo concesiones al independentismo catalán, concesiones que nadie ha visto. Es la misma táctica que usaron en el pasado cuando afirmaban que el PSOE había pactado todo tipo de concesiones al independentismo vasco y en particular a la banda terrorista ETA, cosa que tampoco se demostró. Pero en el caso de los independentistas catalanes su apuesta es poco clara. Si rechazaron al actual gobierno precisamente por no darles las concesiones que exigían, no hay ninguna posibilidad de que un nuevo gobierno sea del PSOE o de la derecha sea más obsequioso en ese sentido. Por el contrario, cualquiera que gane las elecciones tendrá la fuerza política necesaria para resistir las presiones de un independentismo cada vez más escuálido y desmejorado, que según algunas encuestas podría perder dos de los 17 diputados que tiene actualmente en las cortes. Al parecer, pues, el independentismo se las ha arreglado una vez más y ya son muchas para actuar en contra de sus propios intereses. En las elecciones autonómicas, además, los independentistas podrían mantenerse en un 47% de los votos, que aunque la aritmética electoral les daría la mayoría en el Parlamento, nuevamente, sigue diciendo que la mayoría de los catalanes, 53%, no son independentistas. En palabras de uno de los más reconocidos profesionales de la comunicación y la estrategia política española, con las elecciones del 28 de abril, España entra en un terreno desconocido, empujada por los nacionalistas españoles y los independentistas catalanes trabajando unidos. La organización Save the Children Salven a los Niños denunció el pasado 11 de febrero que ya han muerto 97 niños en el brote de ébola que se inició el año pasado en la República Democrática del Congo y que el número de nuevos casos se está duplicando cada mes. La mayoría de estos niños, 65 de ellos, tenían menos de 5 años. Este brote de ébola causa la muerte aproximadamente al 60% de las personas afectadas, con un total de 505 muertes, cuando menos desde mayo de 2018. Esta emergencia se da además en un clima político muy enrarecido. Las elecciones del 30 de diciembre de 2018 fueron ganadas por un amplio margen, según los observadores independientes europeos, por el líder de la coalición opositora Martín Fayulu. Pero después de una serie de enfrentamientos y negociaciones, las autoridades electorales le dieron el triunfo al oficialista Félix Chisequedi, quien tomó posesión el 24 de enero como quinto presidente de la República en medio de incesantes tensiones. Además, los trabajadores de salud deben sortear los enfrentamientos entre el ejército cóngolés y los grupos rebeldes que actúan en la provincia de Kibú del Norte desde 2004. Un arma clave en la lucha contra el ébola ha sido la introducción de una nueva vacuna que la Organización Mundial de la Salud considera enormemente efectiva, capaz de proteger a entre el 95 y el 100% de las personas expuestas al virus. Sin embargo, la aplicación de la vacuna entre quienes forman la población de riesgo en la zona del brote tiene implicaciones sociales que la obstaculizan enormemente. Por ejemplo, el miedo, no se sabe si fundado o no, de que algunas personas estén ofreciendo la vacuna y otros servicios supuestamente contra el ébola a mujeres y niñas de la zona a cambio de favores sexuales. Hay además rumores y noticias falsas que atribuyen a los trabajadores de la salud la transmisión de la propia enfermedad, que dicen que el brote fue causado con el gobierno para eliminar a los votantes de la oposición antes de las elecciones de diciembre o que el ébola simplemente no existe y es un truco para enriquecer a las organizaciones de salud. Carlos Navarro, colorado de UNICEF, ha declarado que sus equipos luchan contra dos brotes, el ébola y el miedo. UNICEF y otras agencias se han unido para utilizar la radio, las redes sociales y reuniones con la comunidad para luchar contra la desinformación. Una vez más, se demuestra que la ignorancia finalmente también mata. Vamos a visitar los Estados Unidos. ¿De qué fue eso? Y esta vez no vamos a hablar de Donald Trump, aunque material no faltaría para hacerlo, pero lo vamos a dejar para la semana próxima porque el 12 de febrero terminó la primera etapa del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el chapo, en un tribunal de Brooklyn. El jurado lo declaró culpable de multitud de delitos, entre ellos lavado de dinero producto del narcotráfico y distribución de cocaína y heroína. Además lo declararon culpable de posesión ilegal de armas de fuego, algo que en Estados Unidos resulta un cargo cuando menos curioso. Es un país donde Peter Pocos Dientes, que es adicto a todas las drogas del mundo, que tiene más ingresos en prisión que pelos en la barba, tiene todo el derecho del mundo a poseer armamento suficiente para dotar a un batallón de paracaidistas, dos divisiones acorazadas y tres grupos de artillería. La sentencia contra el chapo Guzmán se dictará en junio, pero los medios ya han adelantado que probablemente será de cadena perpetua y que el lugar donde el chapo cumplirá la sentencia será la instalación penitenciaria administrativa máxima, también conocida como Supermax, en Florence, Colorado, donde se guardan criminales de la talla de Ted Kaczynski, Luna Bomber, Eric Rudolph, bombardero en serie de la ultraderecha, otro terrorista de la derecha, Terry Nichols, uno de los responsables de la bomba de Oklahoma en 1995 con 168 víctimas, un estadounidense que espió para los rusos, el genio terrorista que intentó volar un avión con una bomba en su zapato y otros terroristas tanto de la derecha como del yihadismo. Lo que se ha dicho es que es la instalación de máxima seguridad de los Estados Unidos y de allí nadie ha escapado. Y quizás harían bien en agregar todavía. El riesgo de fuga del chapo es mucho mayor que el de cualquiera de los internos, algunos fanáticos totalmente chiflados, despreciados por la sociedad y la mayoría totalmente indigentes, al grado de que cuando detuvieron a Kaczynski, los piojos de su cabeza lo celebraron como el día de la liberación. El chapo Guzmán es otra cosa. Aparte de ser un asesino despiadado que ha matado con sus propias manos y debe centenares o miles de muertes según confesión propia, tiene una fortuna calculada hasta en 14 mil millones de dólares y tiene poder sobre muchas personas. Simplemente al callar los nombres de quienes recibieron dinero para mirar para otro lado o fueron cómplices directamente del narcotráfico. El chapo les ha hecho el favor de callarse la boca y ellos seguramente estarían felices de pagar el favor. Al reducirse la capacidad de ataque del Daesh, Estado Islámico o ISIS contra blancos en occidente, el grupo ha desaparecido en gran medida del panorama informativo. Pero sigue allí, combatido al mismo tiempo por fuerzas de una coalición internacional occidental que por las fuerzas kurdas, el gobierno de el Assad apoyado por las fuerzas de Putin y una parte de las fuerzas rebeldes al gobierno de el Assad, en particular las no islámicas como el Ejército Libre de Siria. El sueño del califato de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh, se esfuma dejando a su paso un saldo aterrador de muerte y destrucción, sobre todo entre otros musulmanes y entre los cristianos yacidíes que han sido víctimas del extremismo hasta el genocidio. Hoy en día, el califato está defendiendo su último bastión en Siria, junto a la frontera con Irak, en la pequeña ciudad de Bagus, un kilómetro cuadrado en las riberas de Leófrates, cuando había llegado a controlar hasta el 50% de Siria e Irak. Allí están resistiendo en este momento entre 400 y 600 combatientes del califato, en su mayoría europeos, iraquís y turcos. El horror de su fanatismo queda subrayado por los informes que están llegando según los cuales esos combatientes que ocupaban la población acompañados por sus familias han llegado a disparar contra sus mujeres e hijos cuando estos han tratado de huir del enclave para tratar de salvar la vida. El fin del califato en Siria marca además la crisis de muchas personas, sobre todo combatientes y mujeres enroladas como esposas del califato provenientes de otros países y que no tienen a dónde ir. Volver a sus países sería para muchos una condena de prisión por colaborar con fuerzas armadas extranjeras u otros delitos. En el caso de las mujeres, el debate se está produciendo sobre todo en el Reino Unido, donde algunas voces piden más una nueva oportunidad para las niñas que fueron engañadas a ir como compañeras de los gallardos combatientes del Ayihad y que en muchos casos terminaron como esclavas sexuales. Unos 1.500 extranjeros vinculados al Daesh están retenidos en campos de desplazados en condiciones enormemente deficientes en cuanto a sanidad, seguridad y servicios, sobre todo para los niños. Proceden de 40 países distintos y estos países deberán decidir qué hacer en al menos dos casos, los combatientes del Daesh y los no combatientes como las mujeres que se unieron a ellos. El horror causado por el fanatismo religioso de al-Baghdadi y su sueño de dominación mundial no terminará al desaparecer el Daesh y puede seguir siendo parte de nuestra experiencia compartida durante todo el siglo XXI. Y esta es una historia que va directo a nuestro archivo Kafka. Contar esta historia toma tiempo, pero quizá mantenga su interés saber que a lo que se refiere finalmente es a chantajes, a selfies de la cintura para abajo y a Donald Trump. Uno de los estropajos más despreciables del periodismo mundial es el tabloide estadounidense de The National Enquirer, que desde 1950 se dedica a historias de ovnis, monstruos, sexo y escándalo. Su actual director, David Pecker, es amigo y cercano aliado de Donald Trump. Por ejemplo, él le pagó a la modelo de Playboy Karen McDougall 150 mil dólares por el relato de su aventura sexual con Trump. Como era una exclusiva, McDougall no puede volver a contar esa historia sino hasta que el tabloide la publique o tendría que pagar una multa. Y Pecker nunca la publicó, garantizando así el silencio de esta amante de Trump durante la campaña de 2016. El National Enquirer y David Pecker decidieron entrar en colisión con Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon, de la empresa espacial Blue Origins y desde 2013 del Washington Post. Este diario de gran prestigio periodístico es uno de los medios que Trump considera fake news y enemigos del pueblo. Jeff Bezos, por su parte, recientemente anunció su divorcio y el National Enquirer publicó de inmediato algunos cálidos mensajes de texto del magnate a su actual novia, demostrando que además Bezos no es ningún poeta. Bezos puso a su gente y su dinero a investigar el origen de la filtración. Inmediatamente el National Enquirer le exigió entonces a Bezos que dijera públicamente que la publicación de sus mensajes no tenía ninguna motivación política, es decir, no se relacionaba con su enfrentamiento con Trump y su periódico y además le pedían que detuviera su investigación. De no hacerlo, el diario publicaría fotos que Bezos había enviado a su novia, selfies de la cintura para abajo presumiendo de las joyas de la familia y otras fotos con el magnate sin camisa o en calzoncillos. Bezos procedió a publicar el intercambio diciendo que no se rendiría el chantaje en un artículo intitulado No gracias, señor Pecker, con un argumento sólido. Si alguien en mi posición no puede resistirse a este tipo de extorsión, ¿cuántos podrían hacerlo? Su posición, recordemos, es el hombre más rico del mundo. Finalmente algo bueno ha hecho el hombre al que la Confederación Internacional de Sindicatos con sede en Bruselas le concedió el título en 2014 del peor patrón del mundo por el trato que da a sus 600.000 empleados de Amazon. Aunque el milmillonario ha tratado de mejorar su imagen a últimas fechas y esto puede ser un buen principio porque según los analistas podría implicar bastante más que un selfie de cintura para abajo dadas las relaciones de Pecker con funcionarios de Arabia Saudita, país en cuya embajada fue asesinado un columnista del Washington Post y por tanto empleado de Bezos. Funcionarios saudíes a los que puso en contacto con Trump y además afecta un acuerdo de inmunidad que tenía Pecker con el equipo que investiga la conspiración entre la campaña de Trump y el gobierno ruso y que podría perder ahora. Una serie de giros bastante más trascendentes, por supuesto, que las fotos de un milmillonario sin ropa. Contábamos aquí la semana pasada que la princesa Ubolratana Majidol había decidido presentarse como candidata a primera ministra en las elecciones del 24 de marzo destinadas a restaurar la democracia en Tailandia. Sin embargo, poco después de su anuncio, su hermano, el rey Mahabajir Alonkorn, declaró que la monarquía debe estar por encima de la política y dijo que la candidatura de la princesa era inapropiada. Inmediatamente la comisión electoral tailandesa anunció que retiraba la candidatura de la princesa por ser inapropiada. La opinión pública internacional ahora tiene que creer que el rey no influyó en la comisión porque está por encima de la política. Por su parte, Teresa May ha conseguido fracasar en otra votación en la Cámara de los Comunes para obtener su apoyo a las negociaciones que ella insiste en mantener con Bruselas para cambiar los acuerdos a los que ya había llegado con la Unión Europea en noviembre del año pasado y que la Unión Europea no quiere renegociar. El 29 de marzo, el día de la desconexión del Reino Unido con la Europa Unida, se sigue acercando en medio de una creciente incertidumbre. Muchas gracias por ver qué fue eso y ojalá lo que aquí comentamos sea útil para que usted tenga una perspectiva un poco más amplia de los datos, un poco más matizada que los brochazos en blanco y negro, que muchas veces se nos proponen como una forma simplista de abordar un mundo complejo, un mundo que en realidad todas las semanas, de hecho todos los días y a veces varias veces al día, nos hace preguntarnos qué fue eso. Le pedimos nuevamente su apoyo, lo invitamos a que vea nuestro nuevo canal Cosas que Sabemos, Divulgación Científica y nos vemos aquí el próximo viernes. ¡Gracias!